Estamos haciendo una investigación sobre un medicamento de uso restringido, sobre su desaparición. Concretamente, Propofol. No pensará que yo me lo robé, ¿verdad? No, solo queremos que nos ayude a identificar a los sospechosos. Mira, mira lo que encontré. Yo no fui. Ella fue la que me contactó a mí. ¿Cuánta gente había en el cine? Solo ella y yo. Me dijo... Sácatelo y... Me lo saqué. ¿Sabemos si abordó el avión a México? Marqué la aerolínea y no, no abordó. También marqué el hotel y resulta que no tienen cámaras de seguridad. Así que estamos obligados a creer que nos está diciendo la verdad. No tenemos otra opción. El gobierno de la ciudad de Matamoros... Ya, 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 ya. Este es el CPU, que significa Unidad de Procesamiento Central. Es el cerebro de la computadora. Es el cerebro de la computadora. ¡Gracias!